¿Qué es el hospital pediátrico de Malvinas Argentinas? Estamos en el hospital pediátrico de Malvinas Argentinas, doctor Claudio Zin, el hospital pediátrico de referencia de la provincia de Buenos Aires. Nosotros recibimos casi entre mil y mil quinientos chicos por día. Los chicos que vienen son todos chicos residentes en Malvinas Argentinas y gran parte también, pacientes que vienen de diferentes partes del conurbano y muchas veces también de la capital federal. Yo vi que la gente venía triste y se iba quizás un poquito más triste, con una solución al problema de salud, pero la cara no cambiaba, ni de la mamá, ni del papá, ni del tío, ni del chico. Bueno, esto a mí me llamó poderosamente la atención y yo dije, esto hay que cambiarlo. Y la manera de cambiarlo me pareció que podía llegar a ser, contactar a algún grupo, a alguna organización, como Alegría Intensiva. Mirenme, soy feliz entre las hojas que cantan cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín. Yo no soy un bailarín, porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Hola, mi nombre es Erika Belis y con nariz soy Estela. Así me llamo Romina. En un ratito, cuando me pongo la nariz, soy Perla. No te puedo responder nada serio. ¿Cómo están? Están los chicos esperando y solo falta que me ponga la nariz. Ahora cámbienme, soy Gonzalo. Sencillo. Alegria Intensiva es una organización sin fines de lucro que trabajamos con la misión de llevar alegría a los chicos enfermos u hospitalizados, sus padres, el personal médico y no médico, utilizando como herramienta, como lenguaje, el clown. Quienes son el cuerpo de trabajo, son actores y actrices profesionales, especializados en clown, a quienes desde la organización se los entrena para adaptar lo que hacen muy bien en el teatro, pero esta vez adaptado a un contexto diferente como es la internación en pediatría. Entonces les damos herramientas como conocimientos de bioseguridad, o sea, qué requerimientos tienen que tener para ingresar a una sala de internación, para poder actuar frente a un chico enfermo que tiene determinada enfermedad, que recibe determinado tratamiento y no contagiarlo de nada, a su vez no contagiarse ellos de ninguna infección intrahospitalaria. Qué cuidados hay que tener para no interrumpir estos tratamientos que están llevando adelante. Un poco de mayonesa. La cabeza, la cabeza. Es muy gallina. ¡Ay, qué hermosa que es la gallina! ¿Te gusta? Hace alguna gracia gallinita, hace alguna cosita. Es muy hábil. Mirá. ¿Vio qué bien que baila? Ay, puso un huevo. No, no, ya esto no, esto es para casa. Me asusto, soy demasiado. Muy gallina, es cierto. Fue un trabajo intenso, tanto de Alegría Intensiva como de nosotros, como Sistema de Salud, para lograr el financiamiento, para lograr que la gente dentro de estas instituciones hospitalarias, que quizás son muchas veces un poco rígidas, abran su cabeza. No fue fácil, quizás eso fue lo más difícil. Es decir, lograr que la gente incorpore que para nosotros y para mí como directivo, el payaso de hospital era parte del equipo de salud. A la par y quizás con la misma importancia que el médico. A todos. Sí, a todos. Venimos también. Yo me edito. Aunque es un poco un quemo que venga el papá. Nosotros consideramos como el fundador de la corriente de payasos profesionales de hospital a Michael Christensen, que es quien fundó el Big Apple Circus de Nueva York, la organización de circo más importante del mundo. Alegria Intensiva nace en el año 2008. Hasta ese momento, Mariano Rosenberg y yo, somos los dos co-directores, ambos médicos. Nos conocemos desde hace muchísimo tiempo por haber trabajado en educación no formal. Conocíamos proyectos similares en otros lugares del mundo. Mariano viajó a Brasil, conoció la organización de Autores de Alegría. Yo viajé a Barcelona, conocí la organización Palapupas. Entendí este funcionamiento y, cuando nos juntamos nuevamente, entendimos que este era el modo de abordaje para mejorar la calidad de internación de los chicos internados. Intentar transformar poco a poco el paradigma de la internación en pediatría. Siempre recordamos ese cuadro de la enfermera pidiendo silencio en el hospital y nosotros estamos tratando de transformarlo en un payaso profesional que en forma elegante, cuidadosa, amorosa, lleva música, lleva canciones, lleva juegos e intenta ir más allá de este niño enfermo. Intenta atravesar esa barrera y decirle, ya sé que estás enfermo, pero ¿querés jugar? ¿El cohete consigue llegar a su objetivo? Sí, sí, va a toda velocidad, va a toda velocidad. Sí, cuidado, 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 advertencia, cuidado, mira lo que dice, fuera, fuera, fuera. Yo no estoy manejando eso. Yo tampoco. Ah, yo no. ¿Y quién no maneja? Genio. ¿Está formando el cohete a la luna? Sí, sí, prepárese para viajar. ¡A ver, qué sencillo! Yo le tengo miedo a las alturas. Ah, no, 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 no sé bajate. Estábamos trabajando en una de las salas de acá, del Hospital de Malvinas Argentinas. Vamos camita por camita y íbamos creando mundos, climas y llegamos a una cama donde comenzamos a trabajar con una nena y en la cama de al lado un nene lloraba porque estaba siendo intervenido. Entonces sostuvimos este juego con la nena y de a poquito lo que hacíamos le fue llegando a este nene que pudo ir calmándose y dejando de llorar. Pero cuando vamos a la camita de enfrente a jugar con otro nene, comienza, hay algo que lo asusta y empieza a llorar. Y como un efecto dominó, este otro nene se acuerda que tenía que llorar y empiezan a llorar los dos. En el medio estábamos los payasos. Estela empezó a jugar con unas marcas que había en el piso diciendo que eran huellas de dinosaurios y frente a eso, Sencillo y Perla, se empezaron a asustar mucho, mucho, mucho. Entonces estos dos nenes que tanto estaban llorando de repente se empezaron a reír, a reír porque el miedo lo teníamos nosotros ahora. Los artistas de Alegría Intensiva son profesionales y rentados. No trabajamos con voluntarios en las tareas hospitalarias. Esto es muy importante para nosotros aclarar porque no dejamos librado al tiempo y la voluntad de las personas el poder concurrir y cumplir con los compromisos que tenemos en el hospital. Nosotros valoramos muchísimo el profesionalismo y las horas de trabajo de los artistas que van mucho más allá de las cinco o seis horas que trabajan una mañana en el hospital. También tenemos reuniones generales, reuniones por equipo, supervisión psicológica, reuniones con el equipo médico que hacen a la carga horaria de cada uno de los artistas. Alegría Intensiva se sustenta gracias al apoyo de empresas que dentro del marco de la responsabilidad social empresaria deciden apoyar estos programas de hospital y donan recursos para poder sustentar los programas que tenemos vigentes. También gracias al apoyo de individuos, de personas que se sensibilizaron con lo que nosotros llevamos adelante, que entienden la importancia de esta transformación que se genera en un espacio sensible como los hospitales de niños y hacen un aporte vía sus tarjetas de crédito, asociándose a la organización y mes a mes se les debita una cuota social. Y también participamos de diferentes concursos, algunos nacionales, otros provinciales, otros municipales, donde presentamos los programas de hospital y en caso de ganar concurso logramos los fondos para sustentar lo que llevamos adelante. Muchos años atrás me acuerdo un equipo de dos artistas que estaban ingresando a una sala de internación donde había un niño de, tendría entre ocho y diez años, que tenía enyesadas ambas piernas, hasta la cadera incluso, y tenía la mirada fija en la televisión. No le llevaba la punta a los dos artistas que habían ingresado, que estaban jugando entre ellos, que hacían algunos comentarios, hasta que en determinado momento lo nombran, lo nombran a Juan. Entonces ahí hace contacto visual con los artistas y luego vuelve a la televisión. Entonces los payasos toman esto y empiezan a relatar la jugada que estaba repitiendo los goles del fin de semana, donde ese jugador era Juan. Y empezaron a ser de relator de fútbol, iban relatando el partido como se la pasa tal jugador que se la devuelve a Juan, Juan se acerca al arco, pasa el área chica, lo esquiva el arquero y mete el gol. Cuando uno de los payasos cuenta que Juan mete el gol, Juan en la cama grita el gol con toda su alma. Esta es la transformación que se da. Los artistas supieron leer lo que estaba pasando, no lucharon contra la televisión, sino que la incorporaron al relato. Lo incorporaron a Juan y lo transformaron de tal manera que Juan, que estaba absolutamente inmovilizado en su cama, pudo vivenciar lo que estaba pasando. Un chico que por ahí está nebulizándose con una máscara de oxígeno y que por ahí está en una cama con su mamá poniéndole la máscara. La mamá sabe que ese oxígeno que le va a dar es fundamental para ese chico. Sin embargo, ese chico no quiere tener esa máscara y se mueve y llora y se pone muy nervioso y se irrita con razón. Cuando un payaso de hospital se acerca a ese chico que está tan irritado por una máscara de oxígeno, ese chico desvía su atención directamente al payaso de hospital. Ese chico va a recibir mayor concentración de oxígeno seguramente durante el tiempo que Alegría Intensiva está interactuando con ese bebé. No es menor esto, es muy importante. Aquel que lo entienda seguramente va a comprender de qué se trata el trabajo de un clown, de un payaso de hospital dentro de una institución sanitaria. Siempre nos preguntan cómo impacta la risa en la curación. ¿La risa cura a los pacientes? La verdad es que no sabemos si cura o no cura. Lo que entendemos como médico es que hoy la medicina tiende al abordaje del paciente desde la multidisciplina. En esta sinergia de saberes entre artistas profesionales muy bien capacitados, equipo de salud mental, todos trabajando en mejorar la calidad de internación de los chicos, entendemos que esta sumatoria es la que mejora la calidad de vida de los chicos internados y de sus familias. Quizás no cambie el pronóstico final de la enfermedad de un chico internado, pero en su día a día, en el disfrute diario, sin duda lo modifica completamente. Él sabe de rap. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! El rapero para ser amigo tuyo, el mundo entero y el hija entero. Soy rapero. ¿Y está usted? Está Estela. ¿Y está usted? Sencillo presente. Perla presente. ¡Ah, qué suerte! En el rap de los dibujos. Nosotros venimos a dar cuando venimos a trabajar, pero es inevitable que nos transformemos también nosotros. Entonces nos dan una riqueza que ni ellos saben que nos dan y nos mejora nuestra calidad humana sin quererlo cada vez que venimos a trabajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!